El discurso que da Horacio González en el momento de asumir la subdirección, en el 2004 de la Comunicación. Y es un día feliz por muchísimas razones, voy a tratar de enumerar algunas. El título de ese texto es Y la nave va, que se publicó inmediatamente después de esa producción, Página 12, y más tarde recopilado por un precioso libro, para que la nada, recopilado por María María López y Guillermo Jorge. Borges decía que el edificio, no es bueno, prácticamente acá en el puerto, no le gustaba nada, él prefería mantenerse en el viejo edificio de acá en México, porque bueno, estaba con esa mitología del sur, y la comodidad de Borges, de que era un edificio sin tener que subir demasiado, y la comodidad de Borges, de que era un edificio sin ascensores, lo cual favorece, digamos decir, a una institución pública. Una vez más tenía razón. Lo que Horacio lo dice en el prólogo, si soy de la biblioteca millónica, no, no en el prólogo, sino en el prólogo. Manifestar el horror de que se hubiera caído en la biblioteca nacional. Pero Borges decía que había visto nada más que los diseños y las maquitas del diseño nuevo de Florindo Testa, a quien llamaba Florindo Testa, cómicamente. Y decía que le parecía de muy mal gusto porque tenía la forma de un grito, de un monstruo con padres, ¿no? Y Horacio, y ahora luego, como acabo de decir, diríamos, lo que ve en el edificio, el edificio de la calle Agüero, es una nave, por eso el título, la nave va, ¿no? Que es un gran título, ¿no? Porque implica, felicitaciones, una mirada sobre una antigua institución cultural argentina que se dispone a seguir hacia adelante, digamos. La abogación de los edificios, digamos, tiene que ver con esto que estamos hoy inaugurando, que es una sala de lectura nueva, no es nueva, digamos, está simplemente reformada y trasladada, ¿no? Bueno, el edificio de México había sido una lotería, la lotería nacional, y probablemente de esa circunstancia Borges imaginó algunas cuestiones vinculadas a la ordenamiento de la biblioteca CES, el sistema del orden, el sistema numérico del orden, el azar. Son preguntas necesarias, Borges, alrededor de la función de una biblioteca, ¿no? Y probablemente estamos ligadas a esas circunstancias, el hecho de que allí hubiera habido una lotería, ¿no? O sea, el azar, los números. En ese caso nosotros tendríamos que pensar en una vinculación entre la biblioteca y el tabaco, ¿no? Porque aquí, como saben, el edificio fue, primero, una fábrica de servicios, ¿no? Decirme que hay algo por detrás de los edificios. El traje del edificio de Abuelo no estaba, más o menos, más que la infalación suelta, donde habían venido los doministas. Quiero decir que la circunstancia de que hoy sea el 26 de julio también, que al mismo se realice el azar, porque al menos primero pensaron otra fecha, pero después apareció el 26 de julio y ya quedó el 26 de julio, y es imposible desprender a hablar de la conmemoración que hoy tienen los indicadores de la constitución. Sobre quien, por eso, escribió conmigo lo que decís, ¿no? Un libro que simula ser el don subeite de la pasión titulida, que era un español, que era así, ¿no? Algunos responden, porque quizás ese apellido o ese nombre, digamos, podría haber tenido un origen más bien portugués o brasileño, que se llama Evita, la militante del Tamarín, ¿no? Es un extraordinario titulatorio en portugués o brasileño, y se tradujo no hace tanto tiempo. Pero bueno, estamos en la cuestión de los edificios, digamos, esta sala tiene que ver con una transición, por así decir, que en este momento tiene esta facultad, en relación con su edificio, con la sede de Juan, que es la próxima apertura del edificio de José Bonifacio, que nos permitió, a su vez, hacer algunas obras aquí, en el interior de la sede de Juan, mejorando esta sede, ¿no? Ricardo Pérez, en un libro extraordinario, que es el último lector, se enfoca en este momento sobre dos fotos, ¿no? Una de Borges, Borges ya casi ciego, acertando muchísimo los ojos a un libro, y la otra de Joyce, que también se acerca con un monóbulo a un texto, ¿no? Y la conclusión inmediata de esa mirada sobre estas dos fotografías de Piglia, y bueno, la lectura finalmente es un asunto óptico, es un asunto que tiene que ver con la luz, y efectivamente lo que hicimos aquí fue de algún modo honrar esta idea, ¿no? Porque esta sala de lectura estaba ubicada en el subsuelo de la fruta con una dificultad inmensa desde el punto de vista, precisamente, de la luz, ¿no? O sea, una dificultad grande desde el punto de vista óptico, digamos. Y ahora tenemos una sala con luz natural que me parece que habla de los desafíos y de los dilemas, edificios, de las instituciones públicas, ¿no? Cómo es posible que una sala de lectura esté en un subsuelo, digamos. Pero bueno, también habla de eso, digamos, los distintos momentos de estos edificios que estoy invocando. Pero a mí me parece que la vocación de los edificios hoy quizás es una buena ocasión para pensar, para que esta facultad piense o siga pensando en la significación de la lectura, ¿no? Una facultad, voy a decirlo rápido, muy librera, obviamente librera, sobre todo librera, que tiene el sentido más mercantil posible de esa palabra, ¿no? Son muchas las posibilidades de pensar la lectura, infinitas, digamos, se ha escrito mucho sobre esta cuestión. Voy a remitirme a dos o tres ideas, digamos, que me parecen más o menos sustantivas. Una tiene que ver con lo que se dice habitualmente, ¿no? La idea de que el pasado permite explicar o permite comprender el presente y que a su vez el presente ilumina en buena medida la temporalidad futura. En ese juego de temporalidades uno podría decir que, digamos, los autores del pasado en cierto modo nos reclaman, ¿no? Nos reclaman. Los autores del pasado están en una biblioteca, esto lo tomo de Borges, es un pasaje muy conocido, digamos, Borges dice, bueno, los autores del pasado están en un murmullo mudo en la biblioteca, están en un murmullo mudo en la biblioteca, que es una relectura, una reinterpretación de una frase siente de Quevedo que ha sido muy usada, digamos, que últimamente incluso la usa para el título de uno de sus libros o de una de sus conferencias en realidad, o de la Real Chartier, que es ese verso en el que Quevedo dice viene describiendo su modo de retirarse del mundo, digamos, y dice, estoy acompañado por algunos libros y me dedico a escuchar con los ojos a los morados. ¿No? Es el que veo. Extraordinaria frase, ¿no? Extraordinaria frase. Es decir que la idea es que el modo en el que Borges me parece llegue esa frase cuando supone esta idea de un murmullo mudo es la idea de que efectivamente, digamos, permanece mudo hasta el momento en el que efectivamente se los escucha con los ojos. ¿No? Se los escucha con los ojos. No quiero apuntar de nombres propios, pero por ahí una idea de Yanuiana que me parece muy extraordinaria en relación con este, con este, con esta trama de la lectura, con esta idea de la lectura. Que es, cuando hay gente dice, bueno, la lectura es un relámpago, un relámpago en el que se une lo que sucedió con lo que sucede. ¿No? La idea de una evocación otra vez, ¿no? Esa temporalidad del pasado con el momento presente. Pero me parece que Benjamin allí va en una dirección que no es exactamente la misma que la de la evocación, la mera evocación del pasado como un principio activo de la lectura, sino que dice algo más, algo muy inquietante en realidad. Lo que dice Benjamin es que en realidad lo que leemos es lo que no está escrito. Es una fórmula extraordinaria. Porque, digamos, ¿qué es eso de leer lo que no está escrito? Es, por un lado, digamos, es de reconocer que la lectura abre una puerta en el sentido de la imaginación, es decir, de la imaginación de aquello que se tiene que no esté escrito, pero también es reconocer o es decir que alrededor de la lectura hay un conjunto de operaciones que tienen que ver con la traducción, con la interpretación, con la glosa, con el subrayado, con la cita, que no hablan necesariamente de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, esto lo que quiere decir es que Benjamin está pensando en la lectura centralmente como la lectura crítica, es decir, esa idea de que la lectura es traducción, interpretación, glosa, es la idea de una lectura crítica, ¿no? Es la idea de una lectura que efectivamente no está allí escrita, pero que hay que, de algún modo, inventarla, ¿no? Y esta es la primera razón por la cual creo que nos complacemos en nombrar con el nombre Horacio Rosales en esta sala. Porque Horacio Rosales fue, indudablemente, un maestro de la lectura crítica, ¿no? Un maestro de la lectura crítica. Un maestro del arte de leer críticamente, un maestro del arte de poner permanentemente en juego una mirada sobre la lengua, sobre el estado de la lengua, sobre el lenguaje, porque la cita de Belén además, entre sus inquietantes formulaciones, me parece que lo que dice es que el lector, en cierto modo, es, tiene rasgos de una figura heroica, ¿no? ¿En qué sentido? de lo que se trata es, en esas operaciones que despierta la lectura, darle forma, o sea, recomponer la lengua, recomponer el lenguaje. Eso es para venir a la lectura. Una recomposición del lenguaje. Es decir, como si hubiera entre el mensaje y lo escrito, digamos, una batalla en la cual por un lado está la letra inarte, inmóvil, fijada a sí misma, y por otro, una vocación de reinvención de la lengua. Una promesa, dice Belén, de redención de la lengua. Y otra vez ahí, oración, si hay algo que parece a mí en la forma de la maestría de Horacio, de la enseñanza de Horacio, tiene que ver con esta idea nunca abandonada por Horacio, sino al contrario, intensificada en todos los modos posibles, de una promesa de la redención de los lenguajes. Entonces, esa me parece que es la primera razón por la cual estamos felices hoy de esta sala de lectura de la biblioteca central de la facultad en el nombre de Horacio González. Pero esta es una biblioteca universitaria, ¿no? Yo no sé qué universitaria es, una biblioteca universitaria muy importante, digamos, tiene catalogados alrededor de 600.000 volúmenes, muchos aún sin catalogar, que están en proceso, digamos, de catalogación. O sea, están de las políticas más importantes de un país y sobre todo de las más importantes en la especialidad de las humanidades del país. las circunstancias de que sea una biblioteca universitaria también habla de otro rasgo fundamental de Horacio, que es el modo de que Horacio probablemente haya sido el que con más intensidad y frecuencia y tenacidad pensó críticamente la Universidad Pública de Argentina. pensó la Universidad Argentina del mismo modo que, creo yo, pensó también, después seguramente los compañeros van a poder decirlo mejor que yo, del mismo modo en el que pensó la Biblioteca Nacional, como una institución pública que tiene o que construyó la vocación de su genealogía. O sea, volvió al momento morenista, por así decirlo, de la Biblioteca en el sentido en el que Moreno pensaba que la Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Pública, no podía ser sino un instrumento de emancipación e ilustración popular. La Universidad también. Solo es interesante la Universidad si efectivamente se constituye como un instrumento de emancipación y de educación popular. Eso lo dice Moreno en un texto, que es el texto que se considera como un dame de la Biblioteca Nacional en 1810, en medio de la de la revuelta de la revolución de economía y cuyo título es Educación, que publica el diario de la Siete. Para ahora la Universidad debía, debía, y quienes lo acompañamos en esto lo seguimos pensando, por supuesto, y lo vamos a seguir pensando, debe solidarse en la transformación profunda, digamos. Horacio mostró muy claramente que una universidad exclusivamente y constituida alrededor de los militos profesionales, alrededor de la certificación de los militos profesionales, era una universidad que efectivamente claudicaba respecto a este principio, de este principio político, por así decir. la polemia es una universidad cerrada sobre sí misma, digamos, cerrada sobre sus profesiones y disciplinas, sin impacto emancipatorio. esa universidad pensaba por Horacio no puede ser una universidad de funcionarios grises, digamos, que efectivamente están allí para sostener sus cargos, digamos, tienen que ir más allá de esto, tienen que liberar una batalla para ponerse en primer lugar como objeto de su propia crítica, ¿no? Y eso está lejos en este momento, me parece a mí, de ser lo que produce la universidad pública argentina, ¿no? O sea, la universidad tiene que dejar, digamos, de pensarse como se empezó a pensar en los años noventa, como un mercado académico sostenido por la producción industrial académica, un mercado de empresarios de sí mismos que me parece que muestra de manera sistemática sus fallas y sus problemas. Pero los problemas que probablemente Horacio atendió mejor y otra vez creo que los compañeros van a poder decir con más detalles que yo mismo es el modo en que las vidas, las biografías se traman en las instituciones públicas, ¿no? Horacio ha entendido muy bien eso y a partir de haber entendido esta cuestión creo que es una gestión enorme en la biblioteca cuyo centro fue la 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 constitución de una comunidad ¿no? La constitución de una comunidad que me parece que nos debemos como tarea en la universidad pública y entonces que la sala de lectura de esta facultad lleve el nombre de Horacio digamos tiene también que ver con esta mirada de Horacio sobre la universidad pública y sobre las tareas de la universidad pública ¿no? Horacio fue bueno esta facultad tiene no sé si el mérito seguramente mi caso ahora es el mérito de que los tres más notorios directores de la biblioteca nacional Paul Grussac Borges y Horacio González tuvieran que ver con esta facultad en grados y con compromisos aceptable y distintos ¿no? Paul Grussac inicia su dirección de la biblioteca nacional en 1885 y esta facultad se crea en 1896 él era director de la biblioteca nacional y es convocado a integrar el primer consejo directivo de esta facultad después rápidamente se renuncia al consejo directivo de esta facultad Borges como saben fue durante más de 20 años profesor de literatura inglesa en esta facultad son muy buenas las recomendaciones de Borges acerca de la idea de que no es bueno para los estudiantes construir bibliografías ni obligatorias ni no obligatorias digamos construir bibliografías la idea de Borges era la idea de que la lectura debía transcurrir de un modo placentero en cuanto hubiera alguna dificultad en el placer de la lectura convenía más bien abandonarla ¿no? y Horacio Horacio que me parece que dice que mayor compromiso ha tenido con esta facultad y que ahí se dice en la placa digamos yo estaba hace unos días este revisando los archivos de la facultad Horacio ya me había contado en alguna ocasión que él había sido vendedicario no docente de esta facultad de 1966 a 1969 en 1966 era todavía estudiante de Horacio ese cargo lo había ocupado otro gran amigo Alberto Spumberg que también murió hace poco tiempo y que en esa época y después en los 70 en el 73 había sido también una figura fuerte de las cátedras nacionales y había sido también creo que fue secretario académico del departamento de letras cuando Urondo era su doctor y después de clásicas después de clásicas después de me parece que estuvo en ambas funciones digamos fue secretario académico de Urondo y después director del departamento de clásicas bueno Alberto había sido también bibliotecario de los docentes de esta facultad y le cedió ese espacio ese lugar a Horacio que Horacio nombraba digamos siempre con alguna orgullo digamos ser bibliotecario suponía digamos haber tenido alguna relación particular y haber tenido alguna relación particular con los libros pero es extraordinario el hecho de que haya sido Horacio González bibliotecario no docente de esta biblioteca central que conocía muy bien y después director de la biblioteca nacional parece una circunstancia absolutamente notable digamos y me parece que esta última circunstancia que ya ya terminó digamos que esta última circunstancia habla de otra de las razones por las cuales nos complacemos de que esta sala de lectura lleve el nombre de Horacio que es la amistad ¿no? la amistad la amistad de Horacio con esta facultad con algunos de quienes nos paseamos por esta facultad y que me parece que tuvo expresión más o menos permanente de hecho los últimos cursos los últimos seminarios de Horacio se entraron en esta facultad después de que dejó la biblioteca nacional y la última gran aventura de Horacio con nosotros en la facultad fue la organización de unas jornadas extraordinarias sobre la comuna para el sistema que Horacio lo desveló toda su vida ¿no? la comuna así que creo que tenemos que regocijarnos y volver a soplayar que hoy es un día feliz porque a partir de ahora esta sala lleva el nombre de Horacio González gracias